Una de las principales ventajas de los kits de reconstrucción Goldtop es su facilidad de instalación. Kitmasters combina casi todos los componentes internos del fan clutch en un solo módulo preensamblado. En esencia, al reparar con Kitmasters, no necesita reconstruir su fan clutch como tal. Sencillamente se instala un fan clutch completamente nuevo y preensamblado en su polea y soporte. En este video le mostraremos lo fácil y rápido que es instalar un kit de reconstrucción Goldtop. El primer paso para desarmar un Drive Master es quitar el plato de fricción. Para esto, utilizaremos una punta Torx T55. A pesar de que el plato trae impresa la leyenda Left Hand Tread o cuerda izquierda, el perno central está atornillado de abajo hacia arriba, por lo que se debe girar en sentido antihorario para aflojarlo mientras se sostiene el plato fijamente. Aplicar aérea presión al fan clutch puede facilitar la operación. En ocasiones, el perno central está demasiado apretado y no logramos aflojarlo. En estos casos, podemos intentar lo siguiente. Primero, intente aplicar calor al plato, no al perno. Muchas veces, con eso es suficiente para aflojar el perno. Si esto no resulta o el perno se arre, tendremos que cortar el plato. La forma más fácil y rápida de hacerlo es cortando el piloto del ventilador con un sacavocados de 2 pulgadas ¾. Una vez removido el plato de fricción, podemos desecharlo. Ahora atornillaremos el seguro negro de plástico en el perno central para mantener contenida la cámara de resortes. En este paso, no debe haber presión de aire en el fan clutch. Si tuvo que cortar el plato de fricción, no es necesario colocar el seguro. Ahora removeremos los tornillos que sujetan la pasta usando una punta Torx T27. Después, retiramos la pasta y la desechamos. Removemos la cámara de los resortes con ayuda de dos desarmadores planos y la desechamos. Retiramos el sello principal y lo desechamos. Removemos el seguro de la tapa de aire y la desechamos. Retiramos la tapa de la cámara de aire y la desechamos. Removemos el seguro del cartucho de aire y lo desechamos. Para remover el cartucho de aire, a veces es necesario aplicar una ráfaga de aire a presión dentro del fan clutch para empujarlo hacia afuera. Ahora, coloque su mano sobre el cartucho para evitar que salga disparado. Desechamos el cartucho. Ahora retiramos la tuerca principal con un dado de dos pulgadas. Podemos desechar la tuerca. Ahora, podemos separar la polea del soporte. A continuación, retiramos los valeros usados con una prensa. En este paso, hay dos cosas importantes que debemos tomar en cuenta. Primera, asegúrese de guardar los separadores de valeros que encuentre. Segundo, tome nota de la posición original en la que estaban instalados los valeros y separadores. Algunos fan clutches tienen un solo valero, otros tienen dos. En estos, los separadores pueden estar entre los valeros o arriba o debajo de estos. Identifica tu configuración original de valeros en la tabla incluida en la parte posterior de su instructivo para determinar la posición en la que instalará los valeros nuevos. Ahora, limpiamos la polea y el soporte con solvente, y nos aseguramos de que no existan grietas o desgaste en las superficies de contacto con los valeros. También limpiaremos las cuerdas del eje y la polea. Una vez tomadas estas precauciones, estamos listos para comenzar la instalación. Antes de instalar los valeros, asegurémonos que su configuración es la correcta, de acuerdo a la tabla incluida en el instructivo. Es muy importante instalar los valeros presionándolos únicamente por el anillo externo. Si usted lo requiere, Gitmasters tiene disponible una herramienta específicamente diseñada para insertar los valeros sin dañarlos. Esta herramienta está disponible con su distribuidor más cercano, con el número de parte 14PF. Sin importar la posición de los separadores en el ensamble original, cuando instale los dos valeros nuevos, los separadores siempre deberán colocarse entre ellos. Como se puede observar, ya se han instalado los valeros con la ayuda de una prensa. Ahora notaremos que nuestro kit incluye un par de anillos de plástico llamados calzas. Al instalar, solo necesitaremos uno de ellos. La tabla de posibles configuraciones de valeros nos indicará cuál de los dos debemos usar en cada caso. Si durante el desensamble, removimos valeros sencillos, utilizaremos la calza lisa. Si quitamos valeros dobles, utilizaremos la calza con las cuatro ranuras. Una vez instalada la calza correcta, colocaremos el seguro en la ranura de la polea, asegurándonos que asiente por completo. Esto sirve para comprobar que los valeros se instalaron correctamente. Ahora, podemos colocar la polea en el eje del soporte. Ahora, colocamos la tuerca principal con la ceja mirando hacia los valeros y la apretamos con un torque de 125 pies libra. A continuación, aplicamos lubricante en los ornins del cartucho de aire y lo insertamos dentro del eje del soporte. Luego colocamos el seguro Omega nuevo sobre el cartucho. Finalmente, colocamos el módulo Goldtop sobre la polea, alineamos los orificios y atornillamos los ocho tornillos con la punta T27 incluida, apretándolos a 80 pulgadas libra de torque. Y eso es todo. Hemos terminado la instalación de nuestro kit Goldtop y hemos mejorado nuestro fan clutch con los beneficios que solo Kitmasters ofrece. Muchas gracias.